Despertamos con la triste y lamentable noticia de un compañero abatido, un homicidio en la ciudad de Montevideo, un compañero de la repartición de investigaciones de la zona 3, y bueno, he hecho que está en plena investigación policial, es más o menos lo que estamos manejando hasta ahora, pero bueno, en lo que va de este año ya llevamos lamentablemente tres fallecimientos de compañeros. Sí, por lo que tenemos de información sería una recorrida por la zona, avistaron un delincuente que aparentemente estaba requerido por rapiña, y en el momento que procedieron a identificarlos, fueron atacados por otros cuatro masculinos, disparos que provinieron del pasaje del barrio Marconi, y bueno, lamentablemente dieron un balazo yo por la espalda de un compañero, lo cual le provocó perder la vida. ¿Qué medidas están tomando al respecto frente a ese tipo de situaciones? ¿Cómo llevar adelante entonces el tema de este tipo de controles? Y bueno, lo que pasa es que ya esto es prácticamente una situación muy compleja, principalmente en la zona metropolitana, más aún Montevideo todavía. Hay zonas, hay barrios que ya el trabajo policial se hace muy complicado, y más aún en horas nocturnas, por lo entendido, eran dos compañeros, una patrulla de dos, y bueno, que lamentablemente al proceder a identificar a un solo masculino, fueron abordados por cuatro más, y bueno, la verdad que son situaciones que a veces son inesperadas, no hay de repente una forma de prevenir ese tipo de ataques, pero lamentablemente la delincuencia ya perdió los códigos, perdió todo, y bueno, lo que queda es enviar el más sentido pésame a la familia, a este compañero batido, y bueno, con la certeza de que la policía va a hacer todo lo posible para aclarecer este hecho, y bueno, y que se haga justicia por la pérdida de este compañero.